Hola, bienvenidos al canal de Asesorías de Prenso. Soy la maestra Nancy egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química. Estamos trabajando con los ejercicios de la etapa 4 que nos hablan sobre las leyes de los gases. Ejercicio 13, página 184. Un gas ideal ocupa un volumen de 5.65 litros a 25 grados centígrados. Si aumenta su temperatura a 310 grados Kelvin, ¿cuál será el nuevo volumen si la presión permanece constante? ¿Qué ley vamos a utilizar en este ejercicio? Si la presión permanece constante. No hay cambio de presión. Pero sí hay cambio entre volumen y temperatura. ¿Cuál es la ley de los gases que me relaciona volumen y temperatura? La ley de Charles. Esta ley de Charles me relaciona y me dice que si yo tengo un volumen 1 a una temperatura 1 es igual a un volumen 2 entre una temperatura 2. Y que esto entonces es directamente proporcional. ¿Qué datos tenemos? Nos dice que el volumen 1 es de 5.65 litros. Que está a una temperatura 1 de 25 grados centígrados. ¿Podemos utilizar grados centígrados en la ley de Charles? No. ¿Por qué? Porque la ley de Charles se determinó con la escala de Kelvin. Por lo tanto, hay que convertir grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo le hacemos? Pues nada más le sumamos los 273. La temperatura 1 entonces sería igual a 25 más 273. Y vamos a obtener un valor de temperatura 1 de 298 K. Temperatura 1, volumen 1. Tenemos que tener otro dato de las siguientes varias variantes. ¿Cuál será el nuevo volumen? Cuando lo que está aumentando también es su temperatura. Temperatura 2 es 310 Kelvin. Y nos preguntan por el volumen 2. Entonces de aquí hay que despejar el volumen 2. ¿Cómo le hacemos? Pasando la temperatura 2 hacia el otro lado. Y al pasarla hacia el otro lado la vamos a multiplicar. Por lo tanto, el volumen 2 me va a quedar igual a el volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Ponemos nuestros valores. Volumen 1 lo tenemos en litros, es correcto. 5.65 y multiplica la temperatura 2 que es 310 Kelvin. El resultado de esta multiplicación lo vamos a dividir entre la temperatura 1 en Kelvin que son 298 grados Kelvin. Vamos a eliminar los Kelvin con los Kelvin y nos van a quedar litros. 5.65 por 310 entre 298 nos da un valor de 5.87 litros. Como vemos la temperatura aumenta y también el volumen aumenta. Son directamente proporcionales. El siguiente, el número 14 nos dice un globo de caucho elástico con un volumen de 3.5 y litros contiene cierta cantidad de un gas caliente. Cuando el globo cayó en el mar, que estaba a 10 grados centígrados, el volumen del gas disminuyó hasta 1.5 litros. ¿Cuál era la temperatura inicial de ese gas? Nos dice que ese gas estaba caliente, ¿sí? Y entonces cayó al mar, ¿sí? A 10 grados centígrados, entonces tuvo que llegar al equilibrio también en un determinado momento. Ese gas también está a una temperatura 2 de 10 grados centígrados. ¿Qué ley vamos a utilizar? Si suponemos que no hay cambio de presión porque no nos mencionan nada, la presión entonces es constante y lo que está cambiando son volúmenes y temperaturas. ¿Cuál es la ley que me relaciona a volumen y temperatura? La ley de Chávez. Volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2, temperatura 2. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un volumen 1 de 3.5 litros. La temperatura 1 es la que nos están preguntando. ¿Cuál era la temperatura inicial? Cuando tenemos una temperatura 2 de 10 grados centígrados y un volumen 2 de 1.5 litros. La temperatura no la podemos utilizar en grados centígrados. La tenemos que convertir a grados Kelvin. Y los grados Kelvin van a ser igual a 10 más 273. Y nos va a quedar 283 grados Kelvin. Nos están preguntando la temperatura 1. Entonces ahora hay que hacer un despeje de la temperatura 1. ¿Cómo nos va a quedar el despeje de la temperatura 1? Si esta la pasáramos para acá, entonces este pasaría hacia el otro lado multiplicando. Y entonces el volumen 2 pasaría también hacia el otro lado, pero dividiendo. Para que nos quede entonces que una temperatura 1 es igual a un volumen 1 por una temperatura 2 entre un volumen 2. La temperatura 1, sustituyendo los valores, vamos a tener 3.5 litros que multiplica a 283 grados Kelvin entre 1.5 litros entre 1.5 litros. La temperatura 1 es igual a, hacemos la multiplicación, los litros se van a ir con 2 litros y nos van a quedar como unidades los Kelvin. 3.5 por 283 entre 1.5 es igual a 660 Kelvin. Porque, como vemos ahora aquí, la temperatura, ¿es mayor que la temperatura 2? Sí, porque lo que estamos buscando es la temperatura 1. Y la temperatura 1 tenía que ser mayor a la temperatura 2 porque el volumen está disminuyendo. Y si el volumen está disminuyendo, entonces la temperatura 2 tiene que ser menor que la temperatura 1 para que también disminuya. El volumen disminuye, la temperatura disminuye. La temperatura 1 entonces era de 660 grados Kelvin. Con esto terminamos el ejercicio 13 y 14. También terminamos esta sesión. Si te gustó el video y te ayudó a repasar, regálanos un like, comparte y suscríbete al canal para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!